Que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video, somos aqui de Wilde Time Geometry Dash Y el dia de hoy vamos a continuar con el nivel de la torre, que nos quedan dos niveles Nos quedan el nivel 3 y el nivel 4 que tiene pinta en celar No deberías estar aquí Ay ya no, pero ya no vuelvo a su mano Vale, no se impulsa a tope, osea impulsa un poco Nunca he probado el dragón ese Vale, no he visto dos pinches Blah, no es que me haya chocado por eso Porque no los he visto Vale, vale, os prometo que no va a ser como el día anterior que me pegue en 9 minutos Bueno, bien conocido Encima, osea, en el nivel Vale Oh f***, soy muy malo tío No deberías estar aquí No, 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 no Bien conocido Vale, vale Ahora Vale Vale Oh my god Vale, 1 Ay que no Claro, el de en medio Ya mil times Vamonos El de en medio El de en medio Vale 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 Vale, el de en medio o el 4 Pon 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 Vale 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 Tío, que me pasa tío, soy muy malo en el geometridash tío Contraos algo, vale, yo creo que... A ver A ver No se si la clave es mantenerte distraído O... 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 Ok No, la clave es presencia, es presencia Él sabe jugar, no ser un malo Pero... Aquí va a salir a nuestra bola Vale Creo que es mejor para saltar distraído Pues ya está Vale Tengo que ir a chocar Vale inis Ah, pasó por encima el... Si El Gobierno de la escala ¿Cri battling Mi poder es mínimo Mi poder es mínimo ¿Qué dice mi colega? Qué guapo Qué guapo que me grita M.O.S tío ¿Se pueden? ¿Qué? ¿Por qué me han matado? Sabro Me tendría que pasar corriendo A ver, estoy yendo como a conocer al Lord of Darkness Vale Oh, Dios mío Ah, aquí estaba bajando Ahora se entiendo Vale Uy, casi me hago el tiempo, eh Casi me hago el tiempo, chabule Uy, qué feo Vale Coleg 500 manor Vale Segundo nivel O sea, cuarto, que diga The Secret Hollow Oye, aquí no llego Vale Vale, tío Vale, vale Tiene un poquito gráfico A ver Un poquito Tío, pero porque empiezan a caer justo cuando voy yo, tío Un poquito Me recuerda Me recuerda, no sé por qué, al Stardew Valley Stardew Valley Stardew Valley, no al Ah Al Terraria Blani He jugado al Terraria Rollo para probarlo Pero jugué con unos colegas Se aburrieron al segundo Yo tampoco supe de qué iba Y lo que hice fue hacerme un pa' abajo Y encontrarme mil cosas Tío, eh Mola mucho, eh Los niveles de eso Toma Ostras, eso me recuerda a la feria No había una atracción que era el El... El Mr. Bean o algo así Intrusion detected Ah Nada, los niveles son brutales, eh Los niveles son brutales, tío Ay, me dejo una moneta aquí Creo que las estoy pillando todas, eh Vale Oh, qué guapo A ver Vale, no Ah, welcome Ese tío me cae muy bien Se va a llamar Frank El tío Frank El tío Frank El tito Vale Me mueves así Tío, la de cosas que se pueden hacer con eso, tío Si conocéis algún mapa así guapo Que queráis que juegue y tal ¿Vale? Ponemelo en los comentarios, la verdad El código Supongo que tiran por el código o algo Supongo Vale Uff, se me cae la cabeza me matan Supongo que sí Vale ¿Y cómo llego yo ahí? ¿Qué? Oye, va, qué listo soy ¿Tiene una pelota? Oh, qué guapo Vale Vale Ahora se puede entrar Che, hombre No, tío No, tío Los niveles son muy guapos, sí Te digo en serio Qué bueno soy, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale No, que caigo más rápido Que caigo más rápido que la pelota, tío Fire in the hole, tío Vale, 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 lo tengo, eh Fallo por tonterías, eh Por querer ir rápido, tío Es por lo que fallo, tío Fallo por querer ir rápido, es por lo que fallo, tío ¿Vale? Vale Vale Ahí se ha hecho Vale Vale Como antes, ¿eh? Pero que no lo digo Vale Ahora sí ¿Qué son? ¿Son piedras? ¿Son soles? ¿Qué son? Vale, vale Llegamos al final, eh Miniatura 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 De Kursen Zone ¡Oh! Que tiene barra de vida Se mata Vale Ahí le he dado Ahí también Tendré segundo fase Será rollo... Ha dado Vale, vale No hay que... No hay que... No hay que subir puertas ni nada Tío, me molaría haberme la chica primero, tío Vale En verdad, me quedo quieto, eh Es el no ir al lejos Vale, va ¡No le doy! Vale Vale Ostras Ostras, me ha tirado un Eruto, tío ¿Qué es eso? Lo guardo Ahora Vámonos Vale Dios ¿Por qué hago eso? Vale, miniatura Tengo miniatura, ok Me molan, me molan, me molan Me molan, me molan Me molan, me molan Mira la verdad, tío Que tampoco es tan difícil, tío Que no es mal, tío Que no es mal, tío Que no es mal, tío Vale, acabo de comprobar que el cohete verde no me hace daño No me molan, no me molan No le da, no le he dado ninguno de las dos maledas Vale, cero de tres Es espectacular Mejor jugador de... de habla hispana de... de biometria Hombre, le da uno a uno más, tío Vale Cuidadito, segunda fase Vale Vale, mitad de vida ¡Esto que es! Casi me da esa Sí, hombre Vale Cuarto de vida Venga, tío Venga, tío ¿Cómo voy a ver Unos pinchos rojos En... Mientras me rebota el tío? No lo entiendo No tiene sentido No tiene sentido Ah, tío, lo de fallar que... Por favor De verdad, eh, gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Vale, por lo menos le monta la primera Vale, vale Esa traía la buena, eh Confiar Confiar, 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 confiar Quien no confíe, quien no confía un par de agarras Eh, cinco petalios Cinco petalios Cinco petalios No, en serio, no es difícil Aquí va tres bolas Tiras una verde Consuelo de la edad Consuelo de no sé qué Si espera Va rotando la flecha Mira, aquí va la primera La segunda La tercera Me cae la verde Le doy No le doy Aquí va la uno Aquí va la dos Aquí va la tres La verde Le doy Vale, dos Aquí va la una La dos La tres Vale Tío, yo no Yo no soy yo para grabar Yo me trigo Yo no soy yo para grabar Yo me trigo Porque soy muy malo Me pongo muy nervioso No tengo paciencia Me da mal, tío Que le doy la segunda, bro Nada, tirame un tío Nada, no quiero ir No quiero ir No quiero ir Alga, tirame un tío Mita de vida Cuidado Cuidado La música está guapísima Vale No lo he visto ese No me lo puedo creer Me ha matado Me ha matado Me ha matado Con lo que yo debería de matarle a él Me ha matado mi propio aliado Me he muerto Con algo que no me debería matar Me he muerto Con algo que me debería de ayudar Me he muerto Me he muerto Con algo que no me debería Estoy triste chaval Estoy triste Si me queréis denunciar Yo lo entiendo De verdad Pero mañana Lo suelto en mi casa Que mañana Dentro de Ahí está Lo traigo Ostras brother Que malo Tío Oye lo de que te mate Lo verde que es Y lo de que no vaya Al personaje Que Le acabo de dar La primera De cuatro La primera de cuatro Vale Es que la hitbox Esa mal La hitbox Está mal Está mal En plan Hay veces que le doy Los pinchos Y no cuenta Porque la hitbox Está mal De hecho quiero que no se puede Estar Un poquito Todo con todo aquí ¿Por qué te pasa? Me ha picado Yo de aquí no me voy a hacer No me lo paso Yo de aquí no me voy a hacer No me lo paso Yo de aquí no me voy a hacer No me lo paso Full try Vale En esa Vamos Oye De verdad Que ahora después De la torre Tío Habrá algo Habrá algo En plan A la mejor Craytor A la torre Me dejarán entrar A la cuevita De A la A la Tengo que pillar Cuando pase Cuando pase Seguro que le doy Con vola Con vola Ah claro, en ese no es la verdad Todavía Boah, es que hay que ir de mal Cuidado, casi para no tener No sé que se me va a caer con lo que le trajo poco Eres un friki porque te vas para el lado Siempre te vas para el medio Tiene un friki que era un friki tío ¡FIRE IN THE HALL! ¡FIRE IN THE HALL! ¡Vámonos! ¡A la primera! ¡Vámonos! ¡Se viene! ¡Chuta! ¡Ehhh! ¡Casi conseguimos el tiempo! ¡Callaito! 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 ¡De, de secret holo! ¡Opa, chaval! ¡Opa, chaval! ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¡Te está buscando por todas partes! ¡Párate! ¡No deberías estar rondando por allí! ¡No sabes que puedes encontrarte! ¿O a quién? ¡Mmm! Yo pensaba que eso era un simple juego de cubo ¡Mmm! ¡El tower second floor is coming soon! ¡Oh! ¡Oh! Supongo que tendrá el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, ¿verdad? O esa será la idea Bueno, pues nada, gente Eh... Nos hemos hecho la torre ¡Ya puedo entrar a la cuba del demonio! ¡Chim! ¡Cole! ¡Cuatro more keys! ¿Y dónde están las llaves? ¡Eh! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! ¿Y dónde están las llaves? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero bueno, gente! Nos va... Lo vamos a dejar aquí por hoy y nos vamos a ver mañana en el siguiente vídeo con más ¡Aaaah! ¡Dios!